Esto sucedió Para complacerte a ti No, 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 no Yo lo quiero Yo lo quiero Me voy yo de aquí Yo lo hago Me voy yo Se ve el topo Me voy yo de aquí Claro, porque yo en mí Nadie me va a humillar Y yo digo ¿Qué núcleo? ¿Qué, qué, qué? Porque núcleo es lo que tiene Cultura por tres días O cuatro días Y se lo va a acabar Depende de que va a hablar núcleo La historia El día de ayer la historia Y núcleo puede hablar de eso Me gustó mucho Ey, Cervantes, concha Le escribió Cervantes y Florentino Además, para ti te conoces Por este programa También Te voy desde la fuente De fama tuya Hermano de Topo Que te amo Y el respeto Para Lalo Fox News Yo entiendo que Que Lalo Fox Se buscaba una moña En la tarde Y no ha dicho una aquí Y no me ha dado nada No me ha dado nada Ah, pero con razón Tú no me estás cobrando Los dos mil de ayer No, estamos Estamos intentando Te voy a dar cuenta De un mensaje En Whatsapp Eso es El bus de Mi hermano De Malfox Tú no lo ves gritando Por cena ni nada Que no, y me he vivido vino Es verdad Yo no lo vi quejándose No se ha quejado Ese vino que compró Dele y me quitó el hambre Ey, ey, ey Vamos a esto, señores Saludos a Carlos Sánchez Hombre, serio Que esté en sintonía Mi hermano Carlos De lo mío personal 130 mensual No bull Carlito vale Carlito vale Carlito vale Si no se pega Yero Ney en esta vuelta Que se retire Con 130 Se le puede invertir 15 mil mensuales Carlito vale ¿Cuánto vale Yero Ney mensual? Carlito vale Vamos a esto Tú sí habla Loco Aló Una llamada Tiene De Lina Positivo Pero Tú estás seguro De lo No Yo sé que Tú eres una de las fuentes Mejores que yo tengo Ok ¿Dónde hay llamada De Lina? Espérate Un desencanto Señores Yo no tenía Yo tenía otro tema ¿Cómo así? Sí Yo tenía otro tema Yo Iba a hablar Del Cumpleaños de Telemicro Sobre algo Aplauso para nuestro hermano Telemicro Increíble señores Un aniversario Una televisora Llevando Un super concierto Al pueblo gratis Señores Masivo Espérate Y que lo va a llenar Porque la gente Que vaya al malecón El malecón se llena Desde ahí De la Joe Washington Hasta el puente De Villamella E incluso No solo el aniversario Sino también El aniversario Ahora en el estadio olímpico ¿Cuál es el título urbano? ¿Estarán ahí? Oh La Pinconsciente O sea la para Black Point Secreto Don Miguel La nueva escuela Va hasta ahí La nueva escuela Sí Claro ¿Qué más? ¿Qué hace la nueva escuela? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó ahí? Nari Yankee ¿Quién faltó? Oh Puerta Callejero Va a estar ahí también ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Ahí faltó Oh También ¿No está el alfa? No Ni chimbala tampoco ¿No está chimbala también? No No Bien Eso después Lo ponen después ahí Yo creo Yo creo Yo creo Cuando un artista Tiene un padrino ¿Cómo así? Yo creo Felicito al manager De la nueva escuela Por el trabajo Que está haciendo Creo Que el esfuerzo Que él está haciendo ¿Eh? Al nombre de los medios De Telemicro Miren Yo creo Que la nueva escuela Para el respeto Que ellos se merecen No están tan Tan guaritiqui Que yo Washington Para tener ese concierto No ¿Quién? Yo prefiero A Chimbala O al alfa Claro Antes que la nueva escuela Espérate Espérate Pero ellos están pegados ¿A dónde? ¿Cómo que no? Ellos tienen disco pegado ¿Vas a seguir tú? No 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 es que no tienes mérito Sino que hay artistas En las que no están ahí Que deberían estar ahí Los Pepe creo Que van a estar ahí también No 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 me hagas eso No Tienen territorio Los Pepe Son mejores que la nueva escuela Eso sí ¿Eh? Eso sí Aunque tinaco Punto con los dañes Pero son mejores ¿Tú entiendes? En el cementerio nacional El concierto No te estoy diciendo Cómo son las cosas Cementerio de la más escuela La nueva escuela El nombre lo dice Porque Oye qué error de nuevo La nueva Ellos son nuevos ¿Tú entiendes? Los nuevos tienen oportunidad Tienen oportunidades Pero que se la ganen Hay que pegar Que sea cinco o cuatro temas Para ellos Para ellos Me la juego Dale Atención Dome Díaz Si el que está haciendo el libreto Tú la vas en el que está ahí El príncipe Baruch Tuvía que está ahí Que está rompiendo la calle Topo medio disco No puede tener una cuarta Pero todo el mundo lo va a escurrir No, pero creo que Todavía Hermano mío Todavía Hermano Está bien Tú lo cambié Por el chimbala O el alfa Bueno ¿Qué me dice ahí? Un trueque Hay que tener padrino Te lo estoy diciendo Porque el núcleo Salomón Está en este programa Porque amigo De a lo folk music Hermano ¿Tú entiendes? Un padrino tiene núcleo Salomón No lo maltrate No es así ¿Y el padrino tuyo cuál es? Bombón produce Bombón es de los míos Ah, ok, está bien El productor mata caña Pero está bien Se te acaba el gas El alfa lo resuelve Mira ¿Quién? ¿Quién lo resuelve? Espérate, hombre La llamada Hablando en serio, señores Recibí la llamada de confirmación Una fuente Topo, pero Tú tienes sociedad con jardín botánico El que más fuente tiene, Topo Señores Una fuente ovejuna Señores Estoy hablando en serio Hombre, una No sé Cómo Explicar Señores El que esté parado Que se siente El que esté sentado Que se pare Qué vaina Señores Lamentablemente Un productor urbano Ha tomado La decisión De irse A Estados Unidos A trabajar ¿Cómo? 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 Sí Sí Señores 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 Lamentablemente Falta de apoyo Y el artista Que ese señor Lo ayudó Ese señor Ha tomado la decisión En taza ¿En taza o en jarro? No Señores Yo estoy apenado ¿Qué pasó? Yo siempre lo he dicho Esas sales Que ese señor tenía No la alejó No la alejó Esas sales Internas Que tenía Del 1989 Cuando tú Tú andas con personas Que son así Del 89 Y tú ves que Ahí hay problemas Tú tienes que cambiarlo Una llamada Dime figura Te tiro ahora Espérate Te tiro por De mi figura Está bien Te voy a seguir Yo sé que tú tienes 8 seguidores Pero te voy a seguir Está bien Señores Acaba Cuando se murió De tomar Una decisión Se retira Por ahora Del género urbano Dominicano El hermano Charlie No No Espérate Espérate Imposible Imposible Siempre ha tenido Demas Charlie Loco Señores Siempre Señores Señores Una joya De la música urbana Hombre Tú poniéndola así Necesitamos Necesitamos Al maestro Tanto en la emisora Como en la televisión Atención ángel No no Vamos a hacer una cosa Vamos a llamar Sí Yo quiero que me llame Charlie Yo quiero Mira a ver Yo quiero Señores ¿Cuáles fueron las chasas? El maestro está desencantado Según la fuente tuya Del movimiento urbano Vamos a ver Estamos llamando a Charlie ¿Oyeron? Estamos llamando a Charlie Digo maestro Habla A ver si lo coge Si lo quiere Coge la llamada Del maestro 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 ¿Qué es lo que? Le habla Melvin de León A los foques Doctor Natri DJ Topo Maestro Le habla DJ Topo Maestro Recibe Sobre una fuente mía Maestro Estamos viendo Maestro Dígamelo Recibe una llamada Maestro De una fuente Mía segura Donde me dice Usted Desencantado ¿Eh? Parte de su equipo De trabajo De algunos sales Que usted sabe Que usted no lo puede echar Pero que lo tienen azarado Y usted se va A Estados Unidos A trabajar Ya va a dejar De reproducir Música urbana En RD Yo quiero que usted Me confirme Porque esa fuente Que yo tengo Es una fuente Muy precisa Maestro Yo voy a Miami El martes Y vengo a Jueves O sea voy a ver Los compromisos Voy a estar En el programa De Charitín Voy a tener Una entrevista Con un par de gente Dura de Miami Y hay unos proyectos Que me están ofreciendo Pero Usted sabe Que eso no es algo Loco Eso es lo que planearon Maestro Yo también Hay una carta Según mi fuente Que usted tiene hecho Donde usted La mandará A Super Canal Donde usted Se mandó Se mandó Mi fuente Mi fuente Pero yo estoy haciendo Este comentario Porque ese no era Mi comentario Me llegó la fuente Usted se retira Maestro Por el desencanto Que usted tiene En el género urbano ¿Eh? No es por falta De pago No es por falta De atraso Ni nada Yo quiero Ya que El señor Melvin Dudaba de mi palabra Usted Se le dirija Al público Y a los foques Yo te digo lejos ¿Sabes? Pero más o menos Sé lo que tú me dices Pero no es un total desencanto Lo que pasa es que A veces uno Como le decía El diablo Porque uno se jarta De hacer lo mismo Todos los días Todos los días Lo mismo Levantarse Y ir a buscar un video O buscar a la bailarina O la bailarina Que si La ropa Es una monotonía diaria Que llega un momento Que ya después de 10 años Usted es harta O sea Eso es de lo que La semana estaba bien Pero que También A veces La misma monotonía Te hace falta Mira que vaina Pero Yo decidí ya irme mejor Porque Tú sabes Ya Hay que dejarle Ya a los foques Que está haciendo Buen trabajo Y felicitarle a todos Porque la hace muy bien Y Nada Yo sigo en los míos Haciendo mis actividades Los fines de semana Los viernes estoy en En Glamour Bar Vamos a hacer actividades Para San Juan Para El París En Santiago Va a ser en Agosto Bueno Actividades siempre Los fines de semana Bueno En Nueva York Me están ofreciendo también Un programa de radio Y uno de televisión O sea que Parece que Topo Tiene razón En alguna cosa De la que él dice Y la brujería Y la vaina Nos cuenta Un par de cosas Y otras buenas Vienen Exacto Maestro Dígamelo Te voy a pedir un favor Piénselo maestro Este movimiento Lo necesita Maestro Maestro Devuelva la carta Maestro No pero yo Vamos a ver Una cosa Para que transmita Lo que se hace De allá Para acá Maestro Usted La vaina No está mal Los verdes son muy buenos Usted que no lo ha sentido Usted ha sentido Los euros Y la vaina Maestro Los verdecitos Son muy buenos Te necesitamos Maestro Gracias La maldita figura La maldita figura Es una sal Amén El culpable figura Amén Y un tal culebrón Amén Una maldita bailarina Amén Que está vieja Joe Amén Ahí vuelve maestro Amén Te necesitamos Amén Si tú no vuelves Amén Te guarda con un clavo Amén 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 Gracias por ver el video.